Bueno, para mí, yo siempre he trabajado de forma independiente y yo siempre he pensado que si uno va a ser cine independiente, realmente tiene que hacerlo independiente no en el sentido de que lo financias de tu bolsillo, sino en contenido y forma, que es realmente el espíritu de lo que debe ser el cine independiente. Entonces a mí siempre me han interesado personajes que de alguna manera u otra no encajan en la sociedad. No solo en Cuba, porque he firmado en otros países y de alguna manera estos personajes siempre me interesan como vehículo para ver qué es lo que está mal con la sociedad porque son hipersensibles a todo lo que no funciona. Entonces es lo que siempre me ha llamado la atención y por supuesto eso acarrea buscarte problemas a la hora de exhibir las películas porque también pienso que el cine no debe ser denuncia. O sea, yo tenía un profesor en la escuela de cine que decía nunca hagas una película sobre un tema que odies o ames si no se vuelve propaganda. Solo haz la película si tu personaje tiene suficientes contradicciones. Y entonces para mí se trata de eso, más que proponer una respuesta, se trata de generar preguntas que sean incómodas. O sea, sacudir al espectador para que genere pensamiento después de los créditos de la película. Bueno, realmente yo nunca, o sea, mi obsesión es hacer cine, es lo único que me hace dormir tranquilo. Entonces termino una película y empiezo la otra. Generalmente siempre las películas se han puesto en lugares donde digamos que no hay una involucración política con respecto al tema, donde se puede observar esta obra desde una distancia. A ver, este documental ha sido censurado en Cuba también y en otro, o sea, el Festival de Cine de Miami también lo rechazó por razones opuestas, porque dicen que es una película comunista. En Cuba dicen que es contrarrevolucionaria y mucha gente en Miami dice que es comunista. Entonces es lo que te decía, para mí se trata de socavar de alguna manera la comodidad del espectador, que es lo que creo que debe ser el cine independiente. Y tratar de mostrarlo por todos los medios, o sea, yo no discrimino ningún espacio. Incluso en Cuba yo doy copias piratas de la película a la gente para que circule.